Ok, y listo, damos por iniciada esta sesión 1 de nuestro curso sobre recursos tecnológicos. Ojo, toda la información que vamos a ver durante este mes es totalmente novedosa, nueva. No lo he explicado antes en ningún mastermind, en ninguna semana tecnológica, pero sí vamos a afianzar conceptos básicos y después de cada tema tiene que haber un producto. Ok, hoy tenemos un producto y espero que todos ustedes salgan airosos como en el turno de la mañana de lo que hemos hecho. Y voy a colocar aquí, por favor, presten atención aquí. Cuando ustedes aquí al iniciar tienen su barra de tareas, ¿verdad? Esta barrita, esta barra que está aquí, esta que está aquí, esta. En esta barra de tareas, aquí vas a colocar clic derecho, en cualquier parte, clic derecho. Y te va a salir esta ventana que está aquí, esta ventana. Y cuando te sale esta ventana, vas a colocar la opción mostrar ventanas en paralelo. Ok, de esa forma, cuando tú haces eso, nuevamente explico, en tu barra de tareas, esta de aquí, esta barra de tareas, clic derecho, te va a salir esta ventana. Luego, vas a colocar aquí, donde dice mostrar ventanas en paralelo. Si yo hago eso, si yo hago eso, miren por favor, si yo hago eso, va, te va, todas las ventanas te van a parecer achicaditas, chiquitas. Entonces, vas a colocar, por ejemplo, yo voy a seleccionar ahora, de esta forma, y vas a organizarlas, una ventana al costado de otra. Solamente dos, nada más te aconsejo, para que se vea mejor. Entonces, yo, miren por favor, voy a colocar aquí, esto de esta forma, y tú vas a poder ver, vas a poder ver, mira. Vas a poder ver, quiero que veas, no sé si se ve, que tengo mi pantalla dividida. ¿Se ve? Por un lado tengo, por un lado tengo aquí, mi administrador de archivos, el explorador, y por otro lado tengo acá, el reproductor de Windows Media. Como que también puedo por aquí, poner, este, esta opción aquí, miren por favor, aquí, y también el reproductor aquí. Cosa que tú me vas mirando, y por otro lado, y por otro lado, vas trabajando en, en tu página. Ok, listo, ¿se entendió? Espero que sí. Profesor, entonces nosotros vamos a donde me dijo acá, a, a, acá tenemos los controles, abajo, pero no los veo, veo toda su pantalla de usted. No, 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 en tu barra. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Joycey, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? En la barra de tareas, profesora María Teresa, mire por favor, la barra de tareas es esto, mire por favor, la barra de tareas es toda esta partecita, a ver, mire un momentito. ¿Cómo regreso? Aquí, por favor, profesora, no se puede entrar. No lo veo. Ok, ahí está. Ok, muy bien. Buenas tardes. Ya, profesora María, mire por favor, primero, mire mi imagen, lo que yo le estoy explicando ahora, mire por favor. Y quiero que se fije que aquí hay un botoncito al inicio que es el botoncito de inicio de Windows, ¿lo ve? Pero es en lo que usted me está mostrando, pero en mi pantalla no la veo. Está en, debe estar en tu pantalla. Si capturas pantalla y me envías al WhatsApp, yo te voy a, te voy a guiar, ¿ya? Ok, listo. Ok, bueno, vamos a empezar nuestra sesión. ¿Con Windows más no se puede? Con Windows más. Ah. Ahí hay un, ahí hay un Windows, pues, ahí hay un Windows, un botoncito de Windows, ¿lo ve? Que dice inicio. Porque está en una esquinita, en una esquinita está. Yo veo toda su pantalla de usted y no la puedo ver lo otro. ¿Cómo entro a la pantalla de usted? ¿Retrocedo? ¿Cómo hago? Mándeme la captura pantalla y de esa forma le voy a ayudar, profesora María Teresa. A ver, yo le veo toda su pantalla. Ok, no se preocupe. Listo, vamos a avanzar entonces, por favor. Por favor, todos, un momentito, quiero enviar, siempre me, las maestras me piden el enlace y les estoy enviando todo esto. Ya, listo. Vamos a hacer algo, profesora María Teresa, hasta que la encuentra y todo, mire por favor aquí la explicación de esta parte. Que esta es la parte, para mí, importante, teórica, ok, porque no quiero que ustedes sean simplemente operativos, ¿no? Quiero que ustedes también tengan, voy a, voy a brindarles también contenido teórico que les va a ayudar, ¿no? De esa manera, ustedes van a poder interactuar de mejor manera y van a poder tener una base sólida a la hora que ustedes le dicen, ¿pero por qué usted, profesor, está aplicando eso? ¿Pero por qué usa lo otro? ¿Y por qué no una herramienta? ¿Por qué en vez de llamarle herramienta, llamarle una experiencia? Todo eso, ¿por qué es, qué es carga cognitiva, la taxonomía de Bloom, ergonomía del aprendizaje? Todo eso vamos a ver durante este mes y estoy programando y dosificando la información para todos ustedes. Ok, vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a terminar ya en la segunda hora. Ya vamos a ver ya en sí el recurso que vamos hoy día a trabajar, ¿ok? Vamos a empezar. Atención por aquí, por favor. Recursos tecnológicos. Ok, un momentito. Esto es la presentación del día de hoy. Hoy tenemos esta sesión. Bienvenidos todos. Realmente agradezco por la confianza depositada a todos ustedes y por ser parte de esta familia de docente tecnológico. Vamos a ver un poquito la introducción a los recursos tecnológicos, ¿no? ¿Y cuál es la definición de recurso tecnológico? Hay varias definiciones en singular, en plural, de la Real Academia, pero en resumen podría decirse que es un medio de cualquier clase en caso de necesidad que sirva para conseguir lo que se pretende, ¿ok? Puede ser un medio, en este caso puede ser un correo electrónico, puede ser una aplicación del celular, puede ser un programa que podamos utilizar como hoy, que es Prezi, que nos va a permitir crear una presentación, ¿ok? ¿Por qué es importante usar un recurso tecnológico hoy, hoy en día? Primero para tener una experiencia completa, ¿ok? Tenemos que brindar nosotros una experiencia completa al alumno que sea sintónica, ¿ok? Y que coordine bajo el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Que el alumno capte, ¿no? Que el aprendizaje se vuelva significativo. Y para todo eso hay un proceso que lo vamos a ver en la parte número 2 de la próxima sesión. Para no entrar y no profundizar y de todas maneras para poder darle todo el contenido a todos ustedes. ¿Ok? Luego, luego de eso tenemos principales recursos tecnológicos y características. Por favor, colóquenme en el chat si ustedes conocen la definición del E-Learning, B-Learning, M-Learning y el U-Learning. Por favor, empecemos con el E-Learning. ¿Qué significa E-Learning? Por favor, en el chat, todos. ¿Qué significa E-Learning? ¿Es importante esto? El E-Learning. Ok, vamos. Si bien es cierto, hay muchos conceptos en inglés, pero es algo que tenemos que nosotros aprender, maestros. ¿Ya? Ok, vamos. ¿Listo? Ok. Ok. Ah. Listo. Ah, ya. Listo. Lo que pasa es que usted, profesora María Teresa, está en pantalla completa. Tiene que salir de pantalla completa para que recién vea. Es una plataforma virtual, me dice la profesora. Ok. Presten atención, por favor. El E-Learning. ¿De dónde sale el E-Learning? Ok. Ok. Vamos a deducirlo. Ok. El E-Learning. Miren, por favor. Es aprendizaje. Electrónico. Y la palabra E es electrónico. Ok. Estaríamos hablando, entonces, miren por favor aquí, de aprendizaje electrónico. Ok. Recuerden que cuando recién sale Learning, hace años atrás, no había todavía todo lo que hay ahora. En ese tiempo, en ese tiempo, en el tiempo de las Macintosh, en el tiempo de las computadoras grandes, se decía que en sí hubo una evolución realmente del aprendizaje, el teleaprendizaje, porque ya había universidades que estaban tratando de dictar cursos por correspondencia. Y de ahí se fue avanzando en el tiempo, y las computadoras empezaron a incidir, y entonces dijeron, ¿cómo hacemos entonces que el aprendizaje haya aprendizaje a través de componentes electrónicos o dispositivos electrónicos? Ah, aprendizaje electrónico. Hasta ahí quedó. O sea, ¿por qué? Porque no daba más la tecnología hasta ese tiempo. Fue avanzando la tecnología, fue avanzando, avanzaron los años, y luego se dio el, en este caso, se dio este otro concepto que es el, presten atención, es el Be Learning. Por favor, me colocan en el chat, si saben la definición de Be Learning, importante. Ok, listo, por favor, hay un perrito por ahí, hay que calmarlo. ¿Y qué es el Be Learning, profesor? Muy bien, gracias por estar atentos. No importa si no lo sabes, no importa si no lo sabes, lo importante es que estás aquí, y estás para aprender. Ok, nuevamente, nuevamente nosotros vamos a deducir el Learning, ya sabemos que es aprendizaje, y el Be es Blended. ¿Y qué es Blended, profesor? Blended es, básicamente, si lo deducimos, la estrategia que nos permite aprendizaje, Blended, por así decirlo, es un aprendizaje semipresencial, exacto. Ok, es un aprendizaje combinado, virtual, presencial. Eso es lo que iba a hacer el Ministerio de Educación, ¿se acuerdan? No, el Ministerio de Educación iba a armar, y vamos a buscarlo aquí, porque necesito que ustedes lo entiendan. Ok, Blended Learning, ¿no? Mezclado, ok. Learning. Ok, el Blended Learning, es el aprendizaje mezclado, que me da la presencialidad y la virtualidad, ok. Es lo que el Estado peruano iba a hacer en su momento, ¿se acuerdan? 15 días virtual, 15 días presencial, ¿se acuerdan? O una semana sí, una semana no. Eso también avanzó el tiempo, y los, en este caso, los, los, en este caso, las personas que estaban pensando cómo realizar un tipo de educación semipresencial, combinado. ¿Listo? Seguimos, entonces. ¿Listo? Y, obviamente, no. Vamos a colocar aquí, aprendizaje. Semipresencial o mezclado, ok. Semipresencial. Ya está. Ok, listo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba eso? Ojo, que el docente ya, en este tiempo, en este tiempo, para darte una idea, el docente iba a tener que aprender a manejar, obviamente. Ahora ya cambió todo eso. Avanzó el tiempo, y empezó la nueva estrategia, que es el M-Learning. Anoten ahí, por favor. Me indican también, sí, sí, saben qué significa M-Learning. M-Learning. ¿Y es importante, profesor, que yo tenga estos conceptos en la mente? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el M, todas estas características, estos recursos tecnológicos, de repente vienen a algún examen o algo, y tú ya tienes claro lo que es el M-Learning, es el móvil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya en los 90 empezaron a aparecer los celulares. Entonces, en este caso, los educadores, los creadores, los innovadores de toda la metodología educativa empezaron a decir, pero, oye, a través de un celular el alumno puede recibir clases. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, vino el M-Learning, o sea, el aprendizaje a través de celulares, ok, el aprendizaje a través de móvil, que es móvil, ¿no? O de smartphones, ok, el móvil learning, quiero saber si hasta ahí está claro, exacto, ok, listo, el aprendizaje a través de un celular, está claro hasta ahí, quiero saber, me colocan en el chat, por favor, si está claro, muy bien, póngame una manito ahí, listo, ok, de la forma más sencilla posible explicada para que no se me mareen, ¿ya? Hay más conceptos sobre esto, pero no simplemente esto. Y luego, luego, que pasó el tiempo, luego que avanzó la tecnología, se dieron cuenta que el trabajo con el celular solamente podría ser de forma en una sola localidad, significa solamente en Perú, solamente en España, solamente en Estados Unidos. Pero cuando avanzó la tecnología, luego el sistema digital, y tú te podrías ir, te podrías ir a cualquier parte del mundo y comprarte un chip y conectarte a la red, entonces le dijeron, ahora existe otro tipo de aprendizaje y se va a llamar el U-Learning. ¿Ok? El U-Learning. ¿Ok? El U-Learning. ¿Ok? El U-Learning. ¿Ok? ¿Y qué es el U-Learning? Simplemente, el U-Learning, sinónimo de ubicuidad. ¿Ok? ¿Ok? Significa y ubicuidad, para traducirlo, es, me da la, en este caso resumido, ¿no? El aprendizaje, en todos lados, o en cualquier, en cualquier parte. Ubicuidad es, en cualquier parte, ubicuidad es total, en cualquier parte, tú puedes conectarte y poder recibir el aprendizaje. ¿Ok? Ubicuidad, total, completo. ¿Ok? Muy bien, gracias. Quiero saber si hasta ahí está, está claro. Quiero saber si hasta ahí está claro. Muy bien. No vamos a hablar, por ahora, porque es más amplio, sobre lo, cómo se implementa todo esto, pero estas son las características. ¿Ok? Por, por un tema de, de tiempo también, pero esto es lo que ustedes tienen que tener, claro, hasta ahí. ¿Ok? Seguimos entonces, miren. Ojo, no estoy corriendo, estoy viendo lo más pausado posible, porque quiero que ustedes aprendan. Y ya tenemos aquí, ya ustedes tienen las definiciones de los recursos tecnológicos y sus características. Seguimos avanzando. Luego tenemos la clasificación. Ojo. Quiero que presten atención aquí. Y esto va a depender de cómo tú lo vas a utilizar. Tenemos, de acuerdo al enfoque metodológico, recursos tecnológicos, a informativos, instruccionales, evaluativos, instrumentales. Acá lo van a ver, en esta parte de aquí, colaborativos, conversacionales. Tenemos esos recursos tecnológicos y empezamos por aquí, por el enfoque metodológico. Ojo, importante. ¿Ya? ¿Qué otros tipos de recursos tecnológicos tengo, profesor? Si yo quisiera utilizar y quisiera apalancarme de las inteligencias múltiples de Gartner, yo podría utilizar recursos tecnológicos que me ayuden a potencializar, ¿no? ¿Lógico, matemático, espacial, interpretación? Existe, sí, existen recursos tecnológicos para esto. Usted tiene la lista, profesor. Yo tengo más de 100 recursos tecnológicos y solo tengo explorado 80. Imagínate, me falta todavía un montón. Hay más y hay más. Entonces, hay varios. Yo te voy a dejar una lista al final del curso de toda esta información. Y esta, no te preocupes que esta presentación la vas a tener tú también. Te la voy a enviar. Así que no te preocupes. Pero sí, lo que sí te pido es que anotes. Porque en la ergonomía del aprendizaje que vamos a ver el día de, la próxima semana, la información entra de forma visual, auditiva, ¿no? Luego tienes que anotar y cuando recién la practicas, recién ya, entra aquí atrás. Ya esa es otra parte de ergonomía del aprendizaje. Luego tenemos recursos tecnológicos asistidos por el ordenador. Donde podemos hacer ejercicios, prácticas, simulación, juegos, programas, evaluación, etc. Luego tenemos recursos tecnológicos asistidos por el tipo de web. Web.1, web.2, web.3, recuerdo la velocidad, ¿no? Luego tenemos recursos tecnológicos de acuerdo al tipo de licencia, ¿no? Y aquí hablamos del copywriting, ¿no? ¿No? Del copyright, el copyright, ¿no? El de dominio público y todo esto lo que implica. Y que cada vez que tú utilices un video de YouTube, no te olvides de mencionarlo, ¿ok? No te olvides de colocarlo como pie de página importante. Luego tenemos actividades con PLE. ¿Qué es PLE, por favor? ¿Qué es PLE? Alguien me dice, ¿qué es PLE? ¿Qué es PLE, por favor, importante? Me pone ahí, ¿qué significa? Si saben qué es PLE, por favor. De repente esto viene en el examen, atentos. ¿Qué es PLE, por favor? P-L-E. Entonces, PLE es un entorno, ¿ok? De aprendizaje. ¿Ok? Vamos, vamos. ¿Qué es PLE, importante? Y esto necesitamos aprender nosotros. Es una plataforma de aprendizaje personal, ¿ok? Esto vamos a ir viendo ya en varios conceptos, luego. Estas actividades con PLE. Esto ya después vamos a ver, ¿ok? Esto es una clasificación. Hay otros tipos de clasificación, pero esta es la más completa de los recursos tecnológicos. Luego tenemos los recursos tecnológicos para el aprendizaje, ¿ok? Quiero, por favor, indicarte, este de aquí, que son blogs, ¿ok? Blogs, básicamente, está basado en que tú puedes tener un blog bajo un dominio público y puedas elevar información positiva, ¿no? Información educativa al blog, ¿ok? Luego tenemos los correos electrónicos que tú ya usas, ¿ok? Luego tenemos aquí las infografías, que también vamos a ver cuando hablemos de Geneali. Y luego tenemos los cursos MOOC, ¿ok? Que en algún momento yo se los brindé y se los voy a brindar ahora nuevamente. Luego tenemos los recursos tecnológicos presentadores, como lo que vamos a hacer hoy con Prezi. Y luego tenemos los wikis. Estos cursos MOOC, por favor, es importante porque ¿a quién le gustaría, de repente, seguir un curso gratuito de la mejor universidad, una de Harvard, del MIT, de cualquier universidad extranjera? Pónganme en el chat, por favor. ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría recibir un curso gratuito? Y creo que te certifican hasta donde yo sé, ¿ok? Entonces, tú debes revisar esta plataforma de los cursos MOOC, ¿ok? Te voy a dar el dato. Y mira, qué importante que estés en este curso, ¿no? Recibas toda esa información. Que normalmente no lo encuentras en otro lado. Simplemente colocas aquí, que alguna vez lo he colocado, cursos. Hay gente que no sabe estos cursos, por si acaso. Miren. Y si tú quieres algún curso, tienes 870 universidades a nivel mundial que te brindan cursos gratis, con certificado. Harvard, Stanford, Complutense, el MIT. Mira, tienes un montón de cursos. Wow. Ya. Sakura, por favor, envíales el enlace al grupo de WhatsApp. ¿Qué tal? Solo hasta ahí valió la pena haber entrado a este curso, ¿cierto? Mira, qué gran información que estás recibiendo. Y tienes harta chamba, ¿verdad? Ok. Lo voy a colocar aquí. Miren, por favor. Acá está. Lo voy a colocar aquí. No te preocupes, Sakurita. Lo voy a colocar aquí. Ah, gracias, Sakura. Muy bien, gracias. Ya lo he colocado acá en el chat del curso. ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué les parece hasta ahí la información? Valiosísima, ¿verdad? Gracias a ustedes por ser parte de esta familia. Y ser parte de este curso, ¿no? Que vamos a repetir muy probablemente el próximo mes, pero en un nivel un poco más avanzado. ¿Ok? Porque aquí hay alumnos también que han estado conmigo el mes pasado y no voy a repetir casi nada de lo que hemos visto. Va a haber cosas muy nuevas. Y felicito a todos los que están dándose ese tiempo para estar aquí. Listo. Continuamos, por favor. Continuamos para que el tiempo no nos gane. Seguimos. La próxima semana vamos a hablar, anoten ahí por favor, sobre ergonomía del aprendizaje y carga cognitiva. ¿Ok? Son temas, son pautas que ustedes necesitan manejar para que hablen con propiedad y no tengan problemas a la hora de poder... Te van a preguntar, ¿y qué tipo de recurso es? ¿Qué clasificación de recurso es? ¿Por qué señor, usted, por qué maestro está utilizando ese recurso? ¿Ok? ¿Será que usted está creando carga cognitiva? ¿No? En los alumnos. ¿Será que usted está utilizando de la forma correcta ese recurso tecnológico? Entonces, de acuerdo a esto, vas a aprenderlo. Y nos ponemos manos a la obra el día de hoy con nuestro trabajo. ¿Ok? Ahora. Otro punto importante, anota ahí por favor, que es un EVA. Es un entorno virtual de aprendizaje. Anoten ahí por favor esta definición que también vamos a usar durante todo el curso. Un EVA como un recurso nos permite encaminar, controlar la forma de la actividad. Acción que depende de la forma en que la tecnología pediógicamente está constituida para operar durante el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entorno virtual. Por favor, importante. No te preocupes, un EVA. Y vamos a empezar manos a la obra con nuestro primer recurso tecnológico de hoy. Quiero saber si hasta ahí todo está claro. ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta? No los quiero cargar de mucha información. Es puntual, muy preciso. Vamos a ir dosificando la información durante todo este mes. ¿Ok? Vamos por favor. Todo está claro. Me ponen una manito, si todo está claro, para poder seguir avanzando de esa manera. Me motivo, me emociono y ya doy la clase más amena. ¿Ya? Listo. Ok. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Listo. Acá hay detalles por aquí. Listo. Vamos a empezar. Bueno. Eh, profesora María Teresa, ¿solucionó su problema? No, no puedo. Tienes que darle doble clic donde me estás viendo a mí, doble clic y ya te sales de la pantalla completa. Ya, ya salí. Ahí va. Bienvenida, profesora Dalila. Qué gusto conocerla, verla. Muy bien. Bienvenida. 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 Roxana Arellano. Ok. Mi catedrática de la universidad se llamaba Roxana. Sí, muy buena persona. Padrito, tengo que dar clic, profesor, para compartirla, dividir la pantalla. Claro, dale doble clic a la pantalla y se va. No, al cuadrito que está al final. ¿Ese cuadrito que me dice? Sí, 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 sí. Profesora Igochilinos, bienvenida también. Qué gusto conocerla. Bienvenida a esta sesión. Profesora de la Esperanza también. ¿Me ha gustado todo esto? ¿Perdón? Yo le di clic al cuadradito. Ahora, ¿dónde voy? Ah. Sí, me manda un pantallazo al grupo de WhatsApp para poder ayudarla, profesora. Pero, no, mire, hagamos algo. Yo le, ¿qué le sugiero, profesora María Teresa? Ajá. Présteme atención. No, no necesariamente, pero si pueden activarlo, genial. ¿Para qué? Para que para un lado me miren y por otro lado estén ustedes trabajando con la herramienta. Si por ahora no pueden, profesora María Teresa, minimice el zoom. ¿No? Y ya usted va. Pero primero miren porque igual todos van a compartir pantalla y van a aprender. ¿Ya? No se preocupen. Por favor, presten atención a esta parte primera para que puedan. Hoy todos, sin excepción, tienen que sacar un video. Ojo, sin excepción. Ok. Vamos a arrancar. Por favor, miren. Empezamos. Lo primero que colocamos es prezi.com. Aquí. Y se van a grabar, ¿ah? Tienen que grabarse todos. Listo. Listo. En este caso, yo ya estoy logueado con Prezi. Por eso que ya tengo, yo ya tengo acceso. Pero quiero que tú ahorita cuando compartas pantalla vas a aprender. Luego vas a colocar aquí donde dice Prezi Video porque en este grupo hay niveles, hay maestros que ya saben, lo van a hacer y hay maestros que están iniciando. Vamos a equipararnos para que todos aprendamos y sea algo muy interactivo. Te vas aquí donde dice Prezi Video. Ok. Mira, quiero que veas esto es lo que vamos a hacer hoy. Miren estos detalles. Puedes importar un PPT, pero puedes aquí donde dice Quick Record. Ok. Quick Record. Te va a salir otra pantallita. Porque quiero que te grabes. Ojo, te vas a grabar en tu presentación. Te vas a grabar. Ok. Y tiene que estar desactivada tu cámara conmigo para que funcione. Ojo. Ok. Voy a desactivar un momentito mi cámara porque... Un toque, un toque. Cuando hagas eso, ojo, tiene que estar desactivada tu cámara. Por favor, importante. Yo, como tengo horas, puedo hacerlo nuevamente. Ok. Miren aquí. Ya está. Ok. Ya está. Permitir. Ya está. Sí. Ya está. Muy bien. Ya está. No sé si se ve. Se ve. ¿Verdad? ¿Se ve o no se ve? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ya está. Entonces. Miren. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero vas a editar. Vas a elegir qué plantilla. Ok. Miren. Acá hay varias plantillas. Varias plantillas. Ok. Varias plantillas. Aquí. Ok. Miren. Eliges varias plantillas. Ok. Hasta ahí. Nada más. Quiero que llegues. Hasta ahí. ¿Ya? Es lo único. Después te voy a decir qué es lo que vas a hacer para grabarte. Cómo guardarlo y cómo enviarlo. Ok. Listo. Vamos a empezar. No se preocupen. No se preocupen. Vamos a empezar. Alguien que comparta su pantalla, por favor, para poder guiarlo. Para que. Y todos miren, por favor. Miren. Miren primero. Miren primero. Y vean cómo lo hace para que ustedes también aprendan. Por favor, vamos. Alguien que se anime a compartir pantalla. Vamos. Compartan pantalla. Ok. La profesora Betsy Ventura. Gracias, profesora Betsy. Abro una pestaña nueva, por favor. Profesora Betsy. Ah, usted ya tiene su PPT. Muy bien. Muy bien. Abra una pestaña nueva, por favor. Gracias. Una pestaña nueva en Google. Minimize eso, por favor. Sí, minimícelo. Minimize eso, por favor. Profesora Betsy. Abra una pestaña de Google Chrome. Coloque Betsy. Betsy. Con Z. Muy bien. Ok. Enter. Entre a Betsy. Login in Betsy. Muy bien. Miren, por favor, todos. Entre abajo con Gmail, donde dice Entra con Google. Abajo, abajo. No, no, no. Abajo, abajo. Con Google, con Google. Más rápido. Seleccione la cuenta. Acepto. Acepte las condiciones, por favor. El botoncito rojito, el check. Echo. Muy bien. Continuar con Basic en la parte superior derecha. Parte superior derecha. Arriba. Continuar con Basic. Echo. Comienza. Echo. Comienza. Muy bien. Educador. Coloca. Siempre te hacen una pequeña encuesta para ver quién eres. Coloca ahí qué nivel. Primaria, secundaria, universidad, otro. Ok, muy bien. Listo. Ya está usted ahí. A ver. Ok, listo. Muy bien. Está ahí. Dale click donde dice, elija cuál de esos diseños, ABC, el primero, el segundo, el tercero. ¿Cuál le gustaría utilizar a usted? Ok. obenаль noodles. ules. Espíritu. Despíritu. Ese. Espíritu. 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 Gracias. Gracias. Ah, ya. Listo, listo. Gracias, disculpe. Muy bien. Gracias, disculpe, disculpe. Ya. Esperamos un ratito. Esperamos un ratito que cargue. Está cargando aquí. Hay que tener un poquito de paciencia. Esperamos. Siempre va a pedirte un poquito más de memoria al Prezi, pero es importante que tú hay que tener la calma respectiva. Ok. Profesora Betsy, cuando ya le sale su fondo de usted ahí, nos avisa para que vuelva a compartir pantalla. Hay que esperar ahí un ratito. A ver, vamos a esperar un minutito más. Ya está. Ya está, profesora Betsy. Felicitaciones. Usted está ahí. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora, denle aquí, navegar en Marcos. Le voy a poner acá. Siguiente. Miren, por favor. Siguiente. Y te permite. Te das cuenta. Miren estas opciones. Quiero que miren, por favor. Tienen tres opciones la profesora Betsy. La primera es que solo aparezca ella. Aquí, miren. Ahí solo aparece ella. Hay otra opción aquí, donde puede salir ella. Miren al medio. Y sale lo que ella quiere que se vea. Un saludo. Bueno, niños, bienvenidos. Para eso, profesora Betsy, usted tiene que colocarse un poquito más acá. Su cámara tiene que más a casa, más a casito para que. No, no, no. Eso es arriba. Es a la derecha. Usted a la derecha. Usted a la derecha. Mira, eco ahí. Porque usted se va a ver de frente y le va a tapar la palabra. Tiene que estar al costado. Colóquese al costadito. Tiene que usted moverse un poquito para que. Más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Te das cuenta. Para que tú digas. Hola. Hola. Aquí está. Te das cuenta. Luego también puede elegir aquí donde está esta opción. Donde dice pantalla. Para que se vea solamente el contenido. Miren, por favor. Ok. Y aquí. Ya está. A ver. Un toquecito. Un toquecito. Disculpen. Listo. Entonces, hasta ahí, profesora Betsy. Ahora vamos a darle aquí. Crea tu primer video. Aquí vamos a darle clic aquí abajito. ¿Lo ve? El botoncito. Crea tu primer video. Ya le estoy dando clic por usted porque ya me cedió el control. Y ya está. Ahora, ahí me espera. Va interactuando. Mira, aquí puede poner marcos. Puede añadir texto. Por ejemplo, hola. ¿Te das cuenta? Niños. ¿No? Bienvenidos. Etcétera, etcétera, etcétera. Puedes ir creando. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Felicitaciones, profesora Betsy. A ver. A ver. A ver. Vamos. Claro. Sí. Tienen que descargar. Tienen que descargar el programa. Hay algunos que no. A ver. Alguien que comparta pantalla para poder ayudarlo. Sí. Si te pide descargar el precio y video. Descargas el precio y video. Muy bien. Habrá una pestaña de Google, por favor, maestra. Abajo. No, no, no. Cierre. No cierre eso. Abajo, abajo, abajo. En Google Chrome. Lo que está en su barra de tareas. Al costadito. No. Ahí. Ahí, por favor. Muy bien. Muy bien. Abre una pestaña nueva, por favor. Muy bien. Coloca Prezi. Miren todos, por favor. Miren. Bien. Ah, tú ya tienes ahí el Prezi. Dale click en Prezi. Abajo. Ah, muy bien. Muy bien. Ponle ahí cancelar. Cancelar en ese botoncito que dice restaurar. Pone cancelar. 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 Maximiza todo. Maximiza en la parte superior. Claro. Entra a la otra pestaña que dice software de presentación. Ah, muy bien. Dale con ese, con esa cuenta. Muy bien. Coloca tu contraseña. Muy bien. Ok. Presten atención porque el mismo procedimiento es para todos de esa manera. Ok. Dale en software nuevamente al costado. La pestaña que está arriba. La pestaña que está arriba de Prezi. No te preocupes por tu correo. No te preocupes por tu, por tu contraseña. Dale ahí en software. Sube, 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 sube. Sube, por favor. Dalila. Cédeme el control remoto para ayudarte también, para apoyarte. Ok. Aquí, Dalila, mira. Entro nuevamente aquí. Y voy a colocar aquí donde dice entrar. Entrar. Me va a pedir entrar. Yo le voy a colocar entrar con Google. Porque a veces no nos acordamos la contraseña. Miren, por favor. Entrar con Google acá. Está cargando. Hay que esperar un toquecito. Entrar con Google. Si no entra con Google, pruebas con Facebook. Pruebas con Facebook. Y aquí parece que tenemos el mismo problema. Te va a pedir, ojalá que no nos pida correo. Si nos pide correo. Y como no nos acordamos del correo, voy a colocar entrar con Facebook. Pruebas con Facebook. Uy, también nos va a pedir. A ver, vamos a ver si entramos con Microsoft. La idea es que, en este caso, a ver, ojalá que no tengamos problemas. Coloca tu correo, por favor, este maestro Dalila. Muchas gracias. Muchas gracias. Coloca tu arroba, ¿no? Arroba, Hotmate, Outlook. Coloque, por favor, nuevamente su correo completo. Ojo, que Prezi también hay en el celular. Una maestra me preguntó si podría entrar desde el celular. Coloca su correo electrónico. ¿Cuál es la finalidad de Prezi y los beneficios? Me dice el profesor Nardi. Que puedas crear presentaciones interactivas donde puedas utilizar y puedas hacer una transmisión en vivo y vincularlo con Zoom. Profesor Nardi. Ok, porque podemos hacer una presentación con... Ok, profesora, no se preocupe. Vamos a hacer algo, profesora Dalila. No se preocupe. Vamos a hacer algo para poder ayudarla. Ok. Miren, por favor. Ojalá que entre así. Uy, entró. Muy bien. Felicitaciones, profesora Dalila. Ahora, una vez que ya está aquí adentro, usted va a colocar aquí donde dice Crear video. Le doy clic aquí. ¿Y qué va a pasar? Te va a pedir, igual que la maestra, o si no, la otra, igual que la maestra anterior, puedes colocar Prezi video. Prezi video. Y puedes hacer, miren, aquí tenemos varias formas de hacer esta presentación. También, si tú deseas, ojo, presten atención aquí, puedes descargar el Prezi para el escritorio, que te lo aconsejo. Hagan eso, por favor. Le das clic aquí y automáticamente se va a descargar aquí. ¿Lo ven? Se está descargando el Prezi para que lo tengas como un ícono, ya como un programita. ¿Ok? Cosa que ya no te requiere tanta, tanta, este, tanto internet, ¿no? Por así decirlo. Entonces, mientras va descargando eso, profesora Dalila, por favor, coloque, clic donde dice Permitir cámara, por favor. Muy bien. Muy bien. Permitir. Muy bien. Excelente, profesora Dalila. Siguiente. 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 Ahí te está explicando las diferentes formas. ¿Ok? Saltar, ponle ahí. Saltar abajo. Abajito. Dice saltar. Muy bien. Y listo. Ya estás en este entorno. Puedes ir modificando, elige cualquier diseño y puedes ir modificando. Muy bien. Listo. Ojo, importante. Quiero responder a la pregunta del maestro Nardi que me parece muy precisa y muy importante antes de que alguien comparta pantalla. Cuando antiguamente nos pedían hacer una presentación, ¿qué utilizábamos? ¿Se acuerdan? PowerPoint, ¿cierto? Luego empezábamos a usar Celides Go y ahora último ya empezamos a utilizar Canva. Genial. Y ahora, bueno, Prezi ya existía hace años atrás, pero es una nueva modalidad de hacer presentaciones más interactivas. ¿Ok? De una forma más que cause mejor impresión donde tú estés dentro de la presentación. ¿Ok? Esa es la finalidad y el objetivo principal. Lograr impactar. ¿Ok? Lograr impactar. Y eso vamos a ver la próxima semana en la ergonomía del aprendizaje. ¿Ok? ¿Qué colores usar? ¿No? ¿Qué colores pueden lograr impacto en los primeros segundos cuando tu niño ve la presentación? Porque si tú lanzas una presentación aburrida, no causas impresión. Y en este tema de la virtualidad necesitamos tener impacto en nuestras presentaciones para crear un aprendizaje significativo. ¿Ok? Listo. Continuamos entonces. Alguien, por favor, que comparta su pantalla. A la una, a las dos y a las tres. ¿Vamos? La licenciada Ana. Muy bien, Anita. Descarga, por favor. Anda descargando, Anita, aquí abajo donde dice Get Prezi Video, abajo, abajo en la esquina. Sí, anda descargándolo, por favor. Va a tener más interacción. Ya, ya se está descargando ahí. Espera que se descargue. ¿Ok? Retrocede, retrocede. Sí. Si pruebes, reinicia tu máquina. Normal, está bien. Vas por buen camino. ¿Sube? Sube, 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 sube. No hay audio o es por mi conexión. La persona Marcela. Debe ser su conexión porque sí se está escuchando. Colóquenle un mensaje a la maestra. Por favor, sí se escucha. Gracias. Listo. Anita, dale click donde dice Quit Record. No veo. Donde dice el más esa eco. Ahí hay. Listo. A ver, espera un ratito. Ok. Vamos. Esperamos un toquecito que cargue. Hay que tener un poquito de paciencia. Ok. Recuerda que tiene que estar apagado tu micrófono y tu cámara en el Zoom para que puedas interactuar. Si no, no lo va a reconocer Prezi. ¿Ya? A menos que tengas dos cámaras, dos micrófonos también. Ok. ¿Listo? Coloca en Allow Camera. Allow Camera. Abajo en el botoncito morado que está en la parte inferior. Echo. Muy bien. Permitir. Muy bien. Ya te veo. Ya te veo. Muy bien. Coloca en Skip. Skip, por favor, abajo. Abajo de ese Skip de bajito chiquito. Ahí está. Ok. Muy bien. Ya está. Ya estás ahí. Selecciona alguna de las plantillas. Empieza a interactuar ahí. Y con eso, luego de eso, este, practicamos. Muy bien. Anita. Hasta ahí quedamos contigo. Listo. ¿Alguien más? Por favor, vamos. Estamos para ayudarnos. Compartan pantalla. Nardi. Un gusto, Nardi. A ver, avanzamos contigo. Excelente, Nardi. Muy bien. Crea tu primer video. Listo. Y ojo. Ya. Listo. Hasta aquí. Hasta aquí. Bien, Nardi. Has llegado justo a la parte donde voy a explicar. Presten atención a todos aquí. Nardi, quédate ahí, quédate ahí. Voy a dejar de compartir. Miren, cuando ya llegas a este punto, miren, por favor, miren, 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 por favor. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que te voy a pedir? ¿Qué es lo que te voy a pedir? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy, hoy. Quiero que hagas una presentación, una presentación presentación de tu persona, ¿ok? Yo voy a hacer una presentación de ustedes, ¿ok? Voy a elegir, primero que tienes que elegir, te pide elegir la plantilla, ¿ok? Puedes elegir esta plantilla, esta plantilla, esta plantilla, esta plantilla, pero a mí me gusta esta plantilla que está aquí, ¿ok? Listo. Me encanta esta plantilla. Es lo primero que tienes que hacer. Una vez que ya eliges esta plantilla, le pones aquí, next step, siguiente paso, y ya te sale esto que ya les está saliendo a ustedes, ¿ok? Listo. Presten atención, por favor, presten atención. Ojo que después te vas a grabar, ¿ah? Ojo. Simplemente estamos armando la presentación. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué hago? Voy a colocar, bienvenidos. Tienes que ser práctico, ¿no? Bienvenidos. Tú vas a dar la bienvenida y tú vas a estar controlando la grabación. Ojo. En la primera parte voy a colocar bienvenidos porque voy a dar la bienvenida. Bienvenidos maestros, les saluda el licenciado Eduardo Bautista, ¿no? Hoy, esta tarde, quiero, así. La primera parte es bienvenidos. ¿Ya está? Listo. Muy bien. Luego, colocas aquí donde dice add frame, porque es la segunda, la segunda interacción, por así decirlo, la segunda diapositiva. ¿Ok? ¿Ok? Ojo que en esta primera, en esta primera, puedes seleccionar alguna imagen. ¿Ok? Puedo subir alguna imagen aquí. Voy a subir, por ejemplo, el logo de Docente Tecnológico. Espero que esté aquí porque lo paro moviendo por el logo. Acá está el logo. Acá está. Ya está el loguito. Ahí está. Ahí está. Ya está el loguito. Puedes subir o puedes escoger cualquiera de estas imágenes que están aquí. Miren. Cualquiera de estas imágenes puedes escoger. ¿Ok? Puedes poner imágenes de educación, por así decirlo. Miren. y te salen todas las imágenes de educación. Supongamos que vas a hablar sobre graduación. Tienes una imagen ahí. Supongamos que vas a hablar sobre la importancia de usar las computadoras, por así decirlo, o estudiar. La importancia de trabajo grupal. O vas a hablar de los niños, ¿no? Vas a hablar... Ojo, el objetivo de esta presentación que va a ser corta es que tú en este tiempo que vamos, tienes que hacer una presentación presentándote. Quiero... Imagínate que te estás presentando a la mejor a la universidad de Harvard en Estados Unidos y quieres saber ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿En qué eres bueno? ¿A qué te dedicas? Entonces tienes que venderte. ¿Se acuerdan de su primera entrevista laboral? ¿Quién se acuerda de su primera entrevista laboral? Pónganme en el chat. ¿Te acuerdas que estabas nervioso, nerviosa? Y... Pero tenías que presentarte. Soy la licenciada, soy... Bueno, esto, 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 el otro. Obviamente que aquí la cámara hay que moverla. ¿No? Aquí, así. Ya está. Hay que moverla así. Ya está. ¿Ok? Si no quieres que se vea parte de arriba, bajas un poquito. Ahí está. Otro detalle. Miren a la cámara. Ahí no estoy mirando a la cámara. Ahí no estoy mirando a la cámara. Ahí no estoy mirando a la cámara. Aquí estoy mirando a la pantalla donde están ustedes. Aquí estoy mirando a la cámara. ¿Te das cuenta? Miren a la cámara cuando hablo. ¿Ok? Listo. Entonces, voy a colocar aquí en mi diapositiva 2. Bienvenidos. Y aquí voy a presentar a los cursos de... voy a colocar recursos tecnológicos. De emoción. Listo. Y voy a hablar sobre los recursos tecnológicos. Voy a presentarlos a ustedes porque eso es lo que quiero. Voy a presentarme. ¿No? Muy buenas tardes. Les saluda el licenciado Eduardo Bautista. Quiero hoy presentarte el curso de recursos tecnológicos en el aula y empiezo a hablar y te presentas. ¿No? Tú puedes decir o si no voy a presentar aquí voy a colocar aquí yo mis orígenes. Es básicamente la historia del héroe quienes han podido han podido hacer la historia del héroe. Hablas tus orígenes. Tres. Mi desarrollo profesional por así decirlo. Puedes ponerle y ahí te vendes. Acá tienes que venderte. ¿No? Entonces aquí es donde tú empiezas a decir soy esto, soy esto, soy experto en esto, bla, 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 bla. Y aquí en orígenes puedes hablar de lo que eres, lo que representas, tu familia. Soy de Ayacucho, soy de Puno, soy de Lima, etc. ¿No? Tiene que ver acá en que eres tu desarrollo profesional una más y tus agradecimientos. Quiero agradecer de manera muy especial a mi madre que siempre me ha apoyado. ¿Ok? A mi padre, a mis hermanas. Y para mí es un gusto estar esta tarde con ustedes, que tengan muy buenos días, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalizas. Nada. No se escucha nada. ¿No se me escucha? Hola, hola, hola. ¿No se me escucha? Sí se escucha. Ya. Ok, de repente es la señal. Sí se escucha. Ah, ya, es la señal, la señal de repente. Ok. Una vez que has terminado todo esto, hablamos. ¿Ya? Nardi, ¿tienes tarea? Avancen, por favor. Alguien comparta pantalla para seguir apoyando a los demás. Vamos. Profesor, disculpe. Soy la profesora Bexy. Profesor, llegué, bueno, usted me dejó ahí en la pantalla para poder agregar el marco y todo lo demás, pero cuando intento escribir, de inmediato se queda en blanco la pantalla y no me permite continuar. Tengo que estar nuevamente regresando al inicio para poder empezar de nuevo y cuando ya voy a empezar a escribir nuevamente se, no sé, la pantalla se vuelve blanca. No puedo continuar. Tienes que eliminar cualquier otra aplicación u otra página. Tiene que estar el Zoom y el Prezi nada más. ¿Por qué? Si se cuelga es por la señal número uno y dos porque demanda más memoria. Entonces tienes o la otra es que terminando esta sesión con el video que tú lo hagas solita, ¿no? Porque el Zoom demanda mucha, mucha memoria y de repente está pasando eso profesora Betsy. ¡Papá! Siga intentando por favor y me avisa si tiene algún resultado para poder ayudarla. ¿Le parece? Ok, profesor. Listo. ¿Alguien más? Comparta, por favor. Comparta pantalla, compartan pantalla para poder ayudar. Profesora María Teresa, comparta pantalla, por favor. Ahí está, justo ya estaba preguntando por ella. yo decía qué raro que ha apagado su cámara, ha apagado su micro. Ya sabía las condiciones. Muy bien. Ok, dele clic por favor en Google abajo. En Google. Le voy a pedir control remoto también para ayudarla, para darle una manito. ¿Ya? Acépteme por favor, acépteme por favor. Muy bien. Aquí abajo, profesora María Teresa, clic aquí, mire por favor. y se activa automáticamente una pestaña de Google. Ahí está, miren, ahí está. Voy a abrir una pestaña nueva aquí, eco, ya está, miren, estoy viendo lo más sencillo posible. Voy a colocar aquí prezi, prezi.com, ya está. Importante, y los que ya están avanzando, descarguen por favor el programa de prezi. Listo. Y le voy a colocar aquí, maestra, María Teresa, aquí donde dice entra, mire por favor, entra, eco, muy bien, ahí, entra, coloque, por favor, no, suba, suba la parte superior, suba, todavía, hay que esperar ahí un ratito que cargue, entra, clic en entra, nuevamente, a veces demora en cargar un poquito, pero hay que tener un poquito de paciencia, ahí vamos a darle clic en entra, ok, listo, esperamos, está cargando, está cargando, dale, vamos a darle clic en entrar con Google, ok, ya está, como de bajo, bajo, no, 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 baja, 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 va a que bajar, entrar con Google, abajo, ok, eco, clic en entrar con Google, clic en entrar con Google, muy bien, muy bien, ahí, muy bien, esperamos un ratito, un ratitito, dele clic a cualquiera de esas cuentas, muy bien, ya ve que no está tan difícil, ahí, acepta, acepta, acepto, hay un botoncito ahí, clic, muy bien, continuar, ok, continuar con básico, ponle ahí, educador, ponle, coloca ahí tu nivel, por favor, ponle ahí, este, primaria, vamos a elegir primaria, secundaria, no hay problema, ok, y ya está, vas a elegir cualquiera de esos diseños, voy a elegir, por así decirlo, este diseño, ok, listo, muy bien, espera un ratito, un ratitito, muy bien, muy bien, ahora dale clic, ok, muy bien, le vas a dar, ah, qué pasó, ya, muy bien, muy bien, muy bien, espera, espera un ratito, le vas a dar clic, aquí, espera un ratito que cargue, espera un ratito que cargue, hay que tener un poquito de paciencia, está cargando, y luego, en este caso, le vamos a dar clic aquí, donde dice, get desktop app, para qué, para que se, se vaya descargando, esta, este programa, ok, ok, ya se está descargando, déjalo que se descargue solito, ahí va a empezar a descargarse, solito, mientras que nosotros regresamos, a la pestaña anterior, para ver, cómo va el avance, de nuestra presentación, ok, listo, presten atención, por favor, muy bien, muy bien, he podido agregar imagen, pero no cambiar de fondo, allá, ok, profesora Dalila, el fondo, siempre es el fondo natural, ok, el fondo, siempre es el fondo natural, ok, listo, colocamos en, allow camera, que está aquí abajito, permitir, profesora María Teresa, clic en permitir, por favor, eco, muy bien, muy bien, hay que esperar un ratito, hay que esperar un ratitito, ok, hay que esperar un ratitito, ok, ahí está, hay que esperar un ratito, que lo detecte, siempre vamos a ganar un poquito, pero hay que tener un poquito de paciencia, hay que tener paciencia, sé que la paciencia, la paciencia es un don, ok, hay que esperar un ratito, un toquecito, y, ok, esperamos, esperamos un toquecito, ok, ok, un momentito, por favor, ajá, ya, hay que esperar ahí, profesora María Teresa, y si, cuando ya sale la imagen, cuando ya sale la imagen, le da siguiente, siguiente, ya, hay que esperar, un toquecito, listo, y me avisa, me avisa, a ver, alguien más, quien me está escribiendo aquí, profesora Nelly, comparta pantalla, comparta pantalla, con total confianza, no, no, no tengan dudas, compartan pantalla, yo estoy para ayudarles, no se preocupen, vamos, vamos, excelente, ok, maximice eso, por favor, maestra Nelly, brindeme con acceso remoto, al control también, admitir, coloque por favor, para poder ayudarle también, a veces, sí, sí, admitir, por favor, le va a salir una, una ventanita de admitir, ok, listo, muy bien, está bien, coloque, dele click, donde dice, presi, en esquina superior izquierda, ahí, ya está, ya usted, ya adentro, muy bien, quiero ver esto, ya descargó la, esto de acá, descargó esto, me parece que no, le voy a dar click, para que lo descargue, inmediatamente, se va a descargar, hay que esperar, para que descarguen el escritorio, el presi, muy bien, ya se está descargando, hay que dejarlo que se descargue ahí, ok, listo, hasta que se descargue, regresamos a nuestra, a nuestra página de trabajo, subo, comienza con presi, ok, ya está, muy bien, voy a darle click aquí, mire, que raro que habrá pasado aquí, que no, no quiere hacer nada, ok, vamos, hacemos bolas, listo, y, ya tenemos aquí, miren, por favor, ya tenemos presi video, ok, listo, a la cámara, tiene que estar apagada su cámara conmigo, no se olvide, por favor, mis, y inmediatamente permitir, dele click en permitir, por favor, persona Nelly, click en permitir, gracias, listo, ya está, parece que hay detalles con su cámara, hay que, hay que, después lo configuramos, vamos a darle click aquí en omitir, ya está, elija un diseño, por favor, profesora Nelly, un diseñito, elija, el que más le gusta, elija un diseño, que está aquí al costadito, donde dice ABC, elija un diseño, vamos, voy a elegir por usted, este diseño, que me parece interesante, su navegador, tiene contenido, que, ah, ya tiene problemas, para la aplicación, ya, el problema es que, ok, ahora, próximo paso, próximo paso, click en próximo paso, muy bien, dele click, ok, click en próximo paso, click en próximo paso, que está en la esquina, inferior derecha, aquí, aquí, ya está, listo, una vez que ya eligió, y está hasta aquí usted, quiero que por favor, continuar en la aplicación, voy a poner aquí, ah, ya, parece que tenemos, detalles aquí, pero no importa, no importa, esperamos ahí, ya, listo, entonces aquí, profesora, Nelly, como le expliqué, vaya colocando aquí el texto, por así decirlo, bienvenidos, bienvenidos, y etcétera, 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 ya, voy a cerrar esto de aquí, para que no tenga problemas, y ahora lo que tiene que hacer es editar, edite por favor, hay que esperar un ratito, siempre la señal así, es un poquito especial, si caso contrario se cuelgue, vuelva a iniciar los mismos pasos, ya, listo, ok, profesora Nelly, me avisa, para poder seguir ayudándola, alguien más, alguien más, por favor, vamos, vamos, compartan, pantalla, adelante Sakura, ok, vamos, vamos, a ver, vamos, vamos, a ver, con confianza, con confianza, profesora Roxanita Esperanza, ¿cómo está usted? Cuénteme, dígame, ¿cómo va? Está notando todo, le veo notando ahí, sí, profesor, estoy anotando, pero yo, ¿cómo lo puedo hacer de mi celular? Ah, estás en el celular, descarga la aplicación Prezi, descarga la aplicación Prezi, a la voz de ya, para que vayas interactuando también, ya, y hagas tu trabajito del día de hoy, ya, te vas a, te vas a Play Store, y descargas Prezi, así, así como lo hemos colocado, ok, a ver, ¿quién más? A ver, vamos, 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 a ver, sigo avanzando entonces, miren, por favor, una vez que ya tenemos aquí a Prezi, vuelvo a colocarlo nuevamente, he salido de todo, porque había una, vuelvo a explicar para todos, por favor, miren, presten atención, una vez que ya entras a Prezi, vas a colocar aquí, hay varias opciones, ojo, te comento, hay varias opciones, esas opciones todavía, son un poquito más, son detallositos, vamos a ir a Prezi Video, le vas a dar clic aquí en Quick Record, te va a pedir elegir, te va a pedir elegir la plantilla, yo voy a elegir esta que está aquí, que me parece bonita, ya está, también, luego le doy en Siguiente, ahí está, miren, y ya empiezo a modificar mis plantillas, en este caso voy a colocar algo muy sencillo, muy básico, ok, voy a colocar acá, Bienvenidos, ok, listo, tengo que moverme bien así, para que se vea más interactivo, ahí está, ahí está, listo, miren, Bienvenidos, y luego voy a subir alguna imagen, quería subir esta del logo, ya está, se subió el logo, ya está, listo, ok, si quiero también lo elimino, también ahí al logo, también, o lo cambio, no, remove, ok, ya está, bienvenidos nada más, creo que me gusta, bienvenidos, y coloco aquí, soy el licenciado, Eduardo, Bautista, ya está, Rodríguez, porque si no se molesta, mi mamá, listo, luego, tengo aquí, mi presentación, me presento, quién soy, de dónde vengo, luego, pongo mi experiencia, experiencia profesional, ok, ok, luego, coloco aquí, mis agradecimientos, y luego, coloco aquí, la última, gracias, listo, ya imagínate que yo ya le he agregado imágenes ahí a cada uno de ellos, va a depender de ti, ok, listo, claro que sí, profesora Ángela, tiene que silenciar el zoom, y apagar su cámara y su video, tiene que silenciar, y cómo hago para, ya tiene mucha razón, tiene que salir un ratito, profesora Ángela, tiene que salir del zoom un ratito, para que no se escuche mi voz, ya, muy bien, la felicito si está hasta ahí, si los que ya están en grabar, tienen que salir, tienen que salir un ratito del zoom, para que no se vea, esto que estoy, yo grabando, ok, miren por favor, una vez que ya terminé todo, 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 todito, una vez que ya terminé todo, todito, le voy a colocar acá, lo voy a cuadrar aquí, voy a colocar esto así, un poquito más ahí, ya está, listo, ok, ahí, y le coloco next step, siguiente paso, y aquí viene nuestra tarea, aquí viene, tú puedes elegir, tienes los controles, miren los controles, puedes elegir solo tú, elegir aquí, o elegir solamente, la pantalla, ok, depende de ti, depende de ti, entonces, voy a empezar, todo silencio, por favor, todos, a la voz de, y con estos controlcitos, ojo, los controles que están acá, estos botoncitos, voy a darle, siguiente, 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 te das cuenta, ya, voy a, aquí, listo, empiezo, a la una, a las dos, ya a las tres, 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 dos, uno, acción, muy buenos días, estimados maestros, les saluda el licenciado Eduardo Bautista, estoy muy feliz, porque hoy, estoy dentro de esta sesión maravillosa, de recursos tecnológicos, con mis alumnos, de los días domingo, quiero un poquito hablarte de mí, yo soy, egresado de la Universidad Nacional de Educación, he tenido el placer, de tener mis padres profesionales, muy provincianos ellos, mis abuelos también maestros, mis tíos maestros, mis hermanas son maestras, y gracias a eso, pude, decidirme por esta maravillosa carrera, soy oriundo de la ciudad, de, de la provincia de Yauyos, y estoy muy feliz, de ser la persona que hoy represento, y quiero, comentarte un poquito acerca de mi experiencia laboral, pasé por muchos retos, muchos desafíos, trabajé en colegios particulares, privados, públicos, he trabajado para empresas privadas, también instalando sensores a nivel nacional, y en estos últimos años, me estoy dedicando a capacitar a maestros de todo el Perú, ayudándolos a llegar, a un nivel 10 óptimo, en sus competencias digitales, quiero agradecer, de forma muy personal, a mi madre, a mi padre, a mis hermanas, a mi esposa, que siempre ha estado a mi lado, y a todas las personas que confían en mí, que sin ellos, no hubiese podido llegar, a este nivel de, de este nivel de mi vida, así que, estoy muy agradecido, te deseo todo lo mejor, todos los parabienes para ti, y te deseo el éxito, en este año 2021. Pausa. Listo. Ok. Una vez que ya está pausado, una vez que ya está pausado, le doy aquí en Donner Recording, y se empieza, te dice, ¿quieres cortarlo o algo? No, 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 no quiero cortarlo, no quiero nada hacerlo. Ok. Lo voy a colocar aquí, voy a colocar los pasos, ojo, una vez que ya está aquí, una vez que ya está aquí, este no es, este no es, ¿dónde está? Acá está. Una vez que ya llego aquí, a este nivel, ojo, no le hago nada, y le coloco aquí en Save, Save Trem, Save Video, ya está, y se empieza a grabar automáticamente, y esperas ahí un ratito, por favor, esperas, acá está el nombre, ok, puedes editarlo también, y esperas que se grabe, le dices que va a ser público, ok, esperas un ratito, miren, hay que esperar que se cargue, y lo puedes descargar, o lo puedes compartir con un enlace, ok, listo, a ver, vamos, comparta pantalla, se entendió, está fácil, ¿verdad? Vamos, no, 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 me olvidé de mí, profesora María Teresa, dígame por favor, cómo va, ya cargó, no cargó, cómo fue, a ver, dígame. No lo veo, ya se desapareció, yo no sé qué pasó, profesor, tenga un poquito más de paciencia conmigo, por favor. Ah, no, sí, sí, no se preocupe, no se preocupe, profesora. yo recién estoy aprendiendo, entonces, quisiera por favor que, que tenga un poquito de paciencia, y podamos repetir nuevamente esta parte, para yo poder ir, yo sola aprender, ¿no? Ah, sí, 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 pero yo machucarla, estoy apuntando también, pero quisiera que me guíe de tal manera que pueda aprender, porque si no, no voy a aprender nada. Sí, 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 la entienda. No se preocupe, profesora María Teresa, quiero que preste atención a lo que van a compartir sus compañeros, para que usted capte, y luego también va a compartir usted, no se preocupe, ¿ya? Pero ahorita no sé qué, dónde estoy, porque, porque me sale esta figura, y no, no, no encuentro donde me dejó. Ya, mándeme por favor, mándeme, eh, mándeme por favor, una captura pantalla, profesora María, de lo que le ha salido, para poder ayudarla, o si no, comparta su pantallita. Mi foto, he puesto de perfil, nada más. A ver, comparta, comparta su pantalla, maestra. Ok, ya algunos ya han terminado sus videítos, muy bien, a ver, vamos, comparta, comparta, maestra, no se preocupe, comparta. Estoy compartiendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Profesor? Sí, 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 a ver. ¿Estoy compartiendo? No, 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 no. Ve, va, ahora sí, recién estás compartiendo. ¿Cómo salió esto? A ver, hay que esperar, profesora María Teresa, dele clic abajo, donde está el explorador, eh, accedame por favor, a control remoto, para ayudarla. Gracias. Aquí. Sale en la pantalla, ¿no? Sí, sale en la pantalla. Claro, porque tienes que darle clic aquí abajo, y acá abajo sale, acá está recién, está todo tu, un toquecito, nuevamente, y aquí sale tu, acá está tu, ahí está, ahí estás, ahí estás ya. Ya, yo quisiera, vamos a darle, eh, un ratito, un ratito, yo quisiera hacerlo, quisiera yo hacerlo, quisiera retroceder, y empezar nuevamente, para poder terminar, y grabar. Ah, ya, ya, profesora, entonces, le vamos a iniciar acá, en Welcome Prezi, donde usted ha iniciado, ok, voy a cerrar esta pestañita, que está aquí, ok, mire por favor, yo empiezo, yo empiezo. Ya, elija por favor, una plantilla, elija una plantillita. Ya, pero, profesor, profesor, escúcheme, yo quisiera que, yo quisiera hacerlo, yo, pero desde el inicio, desde el que hemos entrado, para yo aprender los pasos, grabármelo. Llama. Por favor, le pido para poder hacerlo bien, eh, sí maestra, eh, lo que pasa es que, este, abro una pestaña nueva, entonces maestra. Ya, a ver, ahora vamos a abrir una pestaña, pero déjeme hacerlo a mí, ya, abro, ya, ya, acá pongo Prezi, sí, 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 no se preocupe, no se preocupe, un momentito, pero hay que esperar, hay que esperar que cargue, ya está cargando, así, ya está cargando, ahora le da click en Prezi Video, un toquecito, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, ya está, ya está, ok, ahora, este, profesora María, disculpe, denle click donde dice Prezi Video, ahí que, le sale, que sea, coloque ahí donde dice, ahí está, muy bien, denle click Quick Record, ya, Quick Record, hay que esperar un ratito, porque parece que se está, este, recargando la, su computadora, y es normal, es normal a veces, pasa eso, muy bien, hay que esperar un toquecito más, un toquecito, entonces, a ver, un toque, un momentito, ahí está, ahora le voy a coger, sí, 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 hay que tener paciencia, ahí, está escaneando su micrófono, y su cámara, dale en el botón que dice Skip, por favor, abajo, muy bien, y está buscando en estos momentos, está buscando su cámara y su micrófono, espere ahí, profesora María, que cargue, y cuando ya carga, cuando ya sale su imagen, me avisa, para poder compartir pantalla, y continuar, ¿le parece? ¿le parece? listo, muy bien, alguien más, vamos, vamos, que quiera compartir pantalla, quiero felicitar a la maestra que nos ha compartido este video, que está increíble, miren, muy bien, voy a colocar esto aquí, miren, hola, ¿cómo estás? mi nombre es Marcela La Plata, muchas gracias por estar conmigo esta tarde, bienvenidos y bienvenidas, es para mí un placer poder platicar un poco con ustedes, y hacer esta hermosa presentación, con la facilidad de tener estas plantillas en Prezi, soy peruana, radico en México, soy licenciada en turismo, y maestra en administración de negocios, tengo una especialidad en mercadotecnia, y actualmente me dedico a la docencia universitaria, eso es todo por ahora, muchas gracias por acompañarme, espero que este video sea del gusto del profesor que me va a evaluar, que pasen un excelente domingo a todos mis colegas maestros y maestras, les envío un fuerte abrazo, muy fraterno, hasta luego, ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Felicitaciones maestra, muy bien, muy bien, está muy bonito, está excelente, felicitaciones, y quiero también ver este videíto que está aquí también, que nos ha mandado, hola, ¿cómo estás? mi nombre es Marcela La Plata, muchas gracias, muy bien profesora Marcela, felicitaciones, está muy bien, a ver, quiero ver aquí, este es otro video que nos han mandado, quiero cargarlo, este es, este es, ahí está, ok, si estés, muy bien, Marcela, recuerda que también puedes, este, puedes descargar tu video, espero que también te dé la oportunidad de descargar el video, listo, a ver, alguien más que comparta su pantallita, ah, ya, profesora Marcela, mire por favor, cuando ya, usted ya ha acabado, aquí, como aquí, ¿no? te da la opción aquí de, copiar el link, como usted lo que ha hecho, o, download, ¿no? y ya se empieza a descargar, ah, ah, ya, 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 de verdad creo que han puesto esta restricción, a ver, vamos a ver qué tal está aquí, han puesto la restricción de, de pago, le vas a decir que quiero que sea gratis, y te da la opción de tus, creo que te dan 30 días gratuitos, ok, pero tienes que poner tu, tu tarjeta y todo, pero no lo hagan, solamente con el link, nada más, no se preocupen. Perfecto profesor, muchas gracias, sí, de todas maneras está, está padre, pues porque, sí, es que tenemos la opción de pago, y hay más de un video que tenemos, descargamos, descargamos, y ya, guardamos varios a la vez, muchísimas gracias. Ok, listo, entonces, eso es, es este, el inicio, y luego, a ver, pensé que tenía la opción de, opción de pago, ok, sí, 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 a ver, alguien más para poder ayudarla, para pasar a la parte final, que es, sincronizar el Prezi, con el Zoom, ok, vamos a sincronizar el Prezi, con el Zoom, pero necesito que, ya tengan descargado, el, el aplicativo de Prezi, ya, el programa de Prezi, adelante, persona amiga, de aquí me quedé, pero no sé qué es, cómo agregar el título, lo que sé después, no, no lo pude, ya, ¿dónde me voy? Dale click, aquí, donde dice, ad text, ahí, ad content, ya, acá, sí, 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 ahí coloca, bienvenidos, bienvenidos, y el que sale delante, que sale hola, ya no sale, ah, puedes colocar ahí hola, no, 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 el que sale de plantilla, tú, tú puedes elegir, el contenido que quieras colocar en tu primera plantilla, o repente, si no estás conforme con esa plantilla, cambiar de plantilla también, ¿y después? Cancel, ponle ahí, cancel, cancel, y para ir a la otra, ¿qué hago? Add frame, arriba, add frame, arriba, 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 ahí, allá, y ahí va la otra, tienes la otra plantilla, y de ahí la otra, y la otra, y la otra, ya, y para grabar la voz, ¿cómo se hace? Una vez que ya tienes todas las plantillas, colocas abajo donde dice next step, siguiente paso, ahí, ahí, ahí en la esquinita, ahí, ahí, y ahí sale la grabación, y ahí ya sale la grabación, exacto, ok, gracias, listo, ok, vamos, vamos todos, a ver, la licenciada, profesor, ya Liliana, sí, ahí me quedo, pero no sé qué más, ahora dale click donde dice agregar paso, agregar paso, aquí, ya, 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 y ahí, ahora, escríbelo, lo segundo, que va, ya le di ahí, que la segunda es tu presentación, ¿no? o tu experiencia laboral, o alguna idea bonita, recuerda que te estás presentando, te estás presentando, y la primera es el saludo, ahí está, la segunda, ponle título presentación, ¿no? y ahí tú vas a hablar, que sea una palabra que represente lo que vas a hacer, ¿no? Presentación, colócale, ¿no? Ah, sí, la primera, sí, ya, la segunda, ah, presentación, claro, ¿aquí? sí, 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 la primera, qué, qué era? la primera es el saludo, ¿verdad? ya, ok, muy bien, ok, que esperar, que esperar, se ha colgado, creo, tu página, Liliana, y así, Lilianita, vas avanzando, por así decirlo, diapositiva por diapositiva, ¿ya? ¿alguien más que comparta pantalla? Ah, Sakura ya está haciendo las otras presentaciones, muy bien, a ver, ¿alguien más? adelante, Ivonne, comparte pantalla, adelante, vamos, teacher, ¿sí? profesor, disculpe, guíeme para que comparta, por favor, ah, ya, muy bien, te voy a explicar, mira, ya terminé ya de editarlo todo el video, bien, 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 ay, el profe Guillermo también ya lo hizo, ah, ya, que continúe el profesor, entonces, no, no, quiero explicarte aquí, para todos, miren, por favor, mire, Ivonne, le das clic a este botoncito que dice compartir pantalla, ¿lo ves? ya, tiene que estar el check de compartir sonido activado, y luego le pones aquí compartir, ya está, ok, y con eso ya compartes pantalla con sonido, muy bien, vamos, 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 ¿cuántos minutos como máximo? creo que, a ver, buena, buena pregunta, profesora Marcela, sí, ya está, sí, 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 a ver, un momentito, no, todavía, todavía, en otras aplicaciones nos dan algo de 15 minutos, pero en Prezi, hasta donde yo he podido hacer la última vez, en presentaciones grabadas, no me ha, no me ha puesto ninguna restricción, ni tampoco en, en vinculaciones con Zoom, ha tenido ilimitado, no, 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 digamos, no, pero igual, este, hay que verlo, no, yo, yo le estoy sacando el jugo a la parte, a la opción gratuita, entonces, este, seguimos, entonces, Ivonne, alguien más que quiera compartir pantalla, vamos, vamos, ok, mientras que Ivonne comparte pantalla, quiero, vamos a ver aquí, esta, este video del maestro, ok, ahorita lo solucionamos, vamos a ver aquí el maestro, un toque, así está, ok, listo, profesor Guillermo, felicitaciones, buenas noches, soy el profesor Guillermo, tengo muy gusto estar con ustedes, yo soy de Lima, mi criado de Empiura, tengo mis padres provincianos, mis experiencias laborales, yo he estudiado en Lima, tengo varios años como experiencia, y estoy muy contento, estar con todos mis alumnos, me agradezco a mis padres, mis hermanos, y a todos mis seres queridos, que me apoyaron, me dieron fuerza, para seguir adelante, y muchas gracias por escucharme, y muchas gracias por escucharme, y hasta luego, gracias. muy bien, está excelente, muy bien, felicitaciones, algo que tenemos que cuidar nosotros también, recuerden que, esto es una prueba, no estamos dando un examen para nadie, si es una prueba, muy bien, profesor Ivonne, play por favor, en el caso suyo, profesor Ivonne, no ha compartido con sonido, pero dele click por favor, en pause, dele click en pause, y dele click en copiar el enlace, copiar el enlace, copiar el enlace, abajo abajo, ahí, ahora váyase a WhatsApp web, WhatsApp web, ahí, y póngalo en el grupo por favor, para poder verlo ahora, a ver vamos, y yo lo voy a compartir, en este momento, para poder ver, felicitaciones profesor Guillermo, muy bien, felicitó, muy bien, excelente, estamos avanzando, vamos a ayudar a todos, no se preocupen, vamos a ver, de la maestra Ivonne, su trabajo, que está, está muy bien, a ver, vamos a, empezar, bienvenidos, y les doy la bienvenida, soy la licenciada Ivonne Chirinos Murillo, orgullosamente puneña, y toda mi familia también es de Puno, ¿no? Soy docente de educación inicial, donde el cual tuve la dicha de trabajar, en la ciudad de Arequipa, Puno, Lima, y Cusco, estuve trabajando en las instituciones particulares, ya por situaciones familiares, es que tengo esa oportunidad de viajar, ¿no? a distintos, a distintas ciudades, y así poder también conocer nuestro lindo Perú. Mi pasión es trabajar con los niños, enseñar, brindarles mucho cariño, y seguir aprendiendo de ellos, de sus ocurrencias, y no hay nada más hermoso, que todas las mañanas que, bueno, cuando no había la cuarentena, toda esta pandemia, recibir el cariño de ellos, ¿no? Con un abrazo, con un besito, y los lindos detalles que ellos tienen, ¿no? Y esas vibras, que cada, que cada niño emite, es lo más hermoso que un maestro puede recibir. Bueno, todos mis logros, están, no se lo debo a, a papá Dios, el que me bendice, me guía, y me cuida. Y a mi mamá, Yolita, a quien, todo lo que soy, es gracias a ella, por su apoyo incondicional, por siempre, estar pendiente de mí, a pesar de la edad que ya tengo, pero ella siempre está ahí, y todo lo que soy, es gracias a ella, ¿no? Y, con la quiero decir, que la amo un montón, y que es, mi fuerza, y también, dar las gracias a mi familia, que, está ahí, que me apoya. Bueno, cuídense mucho, protéjanse, y desde acá, les envío un abrazo virtual, gracias profesor, por sus enseñanzas, el cual sé que, para nosotros, los maestros, es muy importante, ¿no? Gracias. ¿Qué es eso? No, no va, muy bien, está bonito, felicitaciones maestra, realmente, estamos, viendo, varias muestras, de avance, felicitaciones, seguimos avanzando, por favor, alguien que quiera compartir pantalla, profesora, María Teresa, ¿cómo va? Cuénteme. Es la misma, pantalla, no sale, profesora, ¿cómo puedo hacer? Profesora María Teresa, ¿qué este, qué computadora tiene usted? ¿Qué este, de repente puede ser que, ACP, ACP, la marca de la computadora. De repente, se está colgando mucho, cierre otras aplicaciones, a veces, pasa por eso, ese detalle, alguien por favor, que comparta pantalla, a ver, vuelve a iniciar todo desde cero, profesora María Teresa, a ver cómo le va, o también lo que puede pasar, profesora María Teresa, que como está en contacto con el Zoom ahora, también el Zoom le jala memoria, entonces, cuando lo haga solita, va a responder mejor la laptop, también puede ser. Pero, ¿cómo? Sí, yo quiero hacerlo con usted, para que tenga, yo, la nueva campanita, ¿no? Sí, 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 pero no se preocupe, que yo voy a enviar la grabación, y cualquier detallito, también el chat está abierto, para poder ayudar, no se preocupe, ya, pero atenta, atenta, porque es lo mismo, lo mismo, adelante profesora Beatriz, comparta pantalla, comparta pantalla, por favor, sin, sin problema alguno, para poder ayudarles, vamos. míralo, ok, muy bien, no, nos, no, Ok, listo, profesora Beatriz, usted dele clic donde dice permitir cámara, por favor, permitir cámara, muy bien, permitir, permitir, necesitas una cámara, tiene cámara su computadora, profesora Beatriz, disculpe, Hola, 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 profesora Beatriz, está, buenas, buenas, active su audio, por favor, profesora Beatriz, para poder ayudarla, Hola, 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 ahí está, Ok, por favor, a ver, nuevamente intente, intente, profesora Beatriz, confirme, por favor, si tiene cámara su computadora, porque si no tiene cámara no va a poder hacer la actividad, profesora Beatriz, en el chat del Zoom, me puede responder, o puede activar su, su, colóqueme ahí, tiene, tiene cámara, sí, qué raro, entonces, entonces, este, a ver, nuevamente inicie, por favor, inicie nuevamente, presi, presi, arriba, 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 presi, arriba, dale click, dale, 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 no, el otro, el otro, el otro, la otra pestaña, la otra pestaña, por favor, gracias, la otra pestañita, por favor, le pido control remoto, para poder ayudarla también, le pido control, acepte, acepte el control remoto, admitir, muy bien, acá, acá maestra, mira, aquí, aquí, aquí tenemos un problema, que no está reconociendo su cámara, voy a volver a cerrar aquí, voy a volver aquí, elegir, mira, voy a elegir esta, esta plantilla, ok, y vamos a elegir, a ver, vamos a ver si nos da, nuevamente, a la cámara, aquí, le voy a dar click aquí, muy bien, permitir, creo que faltaba colocar la palabrita permitir, esperemos que lo detecte, a ver, y, ya está, hay que esperar un ratito, ya está, ya está, profesora Beatriz, muy bien, ahora, ahora, espera, 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 presta atención, dele click en la palabra skip, abajo, abajo, dice skip, lo ve, skip, que significa saltar, dele click ahí, por favor, dele, escriba ahí, bienvenido, bienvenidos, ahora, coloque donde dice add frame, arriba, arribita, add frame, eco, ahora, coloque la palabra presentación, ¿no? presentación, ahí te vas a presentar, vas a decir de dónde eres, de qué parte eres, quién eres, soy la licenciada, mi experiencia, add frame, add frame, coloca ahí, tú, coloca ahí en texto, coloca experiencia laboral, ¿no? mi experiencia laboral, por así decirlo, es un ejemplo, ad frame, por favor, y coloque ahí, agradecimientos, listo, ahora, va a colocar next step, abajo, next step, eco, muy bien, ahora, quiero que usted, antes de presionar el botoncito rojo, juegue con los controles, por ejemplo, ahí ve un botoncito que está hacia la derecha, una flechita, ¿verdad? ¿lo ve? ¿lo ve? ese botoncito, eco, dele siguiente, siguiente, te das cuenta, tú vas hablando y vas dando clic para ir avanzando, de acuerdo a lo que estás hablando, ¿verdad? ¿sí me entiende? ¿verdad, profesora Beatriz? haga así nomás, porque no puede activar su micro, ahora retroceda con el botoncito, retroceda hasta la parte inicial, y silencio todos, yo también me voy a silenciar para escucharla, como hace la presentación, no tiene que ser perfecto, haga lo que usted pueda hacer, no se preocupe, estamos practicando, a ver, a la una, voz alta, fuerte y clara, y ojo, otro detalle, mire a la cámara, no está mirando a la cámara, ahí recién está mirando a la cámara, ahí recién está mirando a la cámara, eco, muy bien, eco, muy bien, a la una, a las dos, y a las tres, empiece. Gracias. 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 Ahora va a darle clic en Done Recording, Done Recording, muy bien, muy bien, esperamos ahí unos minutitos que se cargue, hay que esperar ahí un ratito, save video, en la esquina inferior derecha, save video, save, al costado, al costado, al costado al otro, a la otra esquina, a la otra esquina a la otra esquina no, ahí, ahí por favor save video esperemos ahí que se empiece a cargar muy bien esperemos, esperemos un ratito ok dale click donde dice copy link copy link maestra Beatriz listo, dale click ahora te vas a whatsapp andate a whatsapp whatsapp web, que está arriba, arriba, arriba andate al grupo click derecho pegar envíanos tu trabajo por favor ok, muy bien, vamos a ver la presentación de la maestra vamos a ver atentos por favor antes de presentar el video de la maestra quiero presentar este video de la maestra Marilu, miren bienvenidos a este curso de tecnología informática para para los estudiantes en aprendo en casa en este año 2021 todos en acción gracias felicitaciones muy bien muy bien seguimos seguimos viendo los videos hay que tener paciencia no se preocupen le doy click aquí y vamos a ver este videito bonito bienvenidos mi nombre es la licenciada Beatriz Ricaldi Guamalín experiencia laboral he trabajado en Cero de Pasco en Oxapampa y ahora en la actualidad estoy radicando acá en Huancayo mis agradecimientos es a nuestro señor todopoderoso a mi señora madre a mis hermanos a mi esposo y a mis hijos por seguir apoyándome para seguir estudiando y seguir adquiriendo más experiencias en esto que es de la tecnología ya voy a grabar en nuevo oh otra vez otra vez ok muy bien felicitaciones un fuerte aplauso también para la maestra muy bien a ver quien más ha enviado me han dicho que han enviado más a ver vamos a ver le debemos hacer aquí está muy bien a ver vamos a ver muy buenas tardes con todos soy la profesora Kathy Sainz estoy muy contenta de participar en esta capacitación muy importante sobre recursos tecnológicos el día de hoy estamos aprendiendo el uso del prezi que es muy importante bien te comento que yo soy de Lima provincias exactamente de Guaral experiencia profesional bien yo he trabajado en muchos colegios si sean particulares privados he trabajado un tiempo en Lima y ya hace un tiempo también estoy aquí por Guaral bien agradezco a Dios y a mis padres por estar siempre siempre acompañándome apoyándome en todo momento gracias comparto este video con bastante cariño y espero que sea del agrado de todos excelente excelente muy bien felicitaciones a ver no me permite me dice maestra maestra ¿a quién le sale eso? disculpen ¿a quién le sale esto? profesora María Teresa creo si no me equivoco si hay que esperar que raro que no le salga a usted profesora María Teresa que raro alguien más que sea compartir su pantalla profesora María Teresa muy probablemente estoy casi seguro que es porque está usando el zoom con nosotros y va a tener que hacerlo solamente el prezi y verá que sí va a salir no se preocupe verá que sí ya pero lo bueno es que usted ya se está guiando a ver alguien más que todavía le falte acabar si no para pasar a la siguiente parte y con eso estaríamos acabando a ver entonces a ver ya quiero que por favor miren aquí todos cuando ya cuando ya han descargado ojo el aplicativo de prezi te va a salir aquí prezi miren prezi video así de este tipo ya te va a salir el prezi video ok aquí lo puedes buscar en tu buscador y te sale o también te sale un ícono en tu en tu escritorio ok vas a iniciar el prezi video vas a iniciarlo y automáticamente vas a te va a salir esta opción quiero que por favor lo vean todos porque esta es la parte final y para mí una de las más interesantes funciones que tiene prezi miren te va a salir esta parte quiero que lo miren por favor con detenimiento y bueno yo ya he trabajado antes con prezi por eso que hay varias sesiones ahí entonces miren por favor te da tres opciones tres opciones la primera es que empieces a crear un nuevo video lo que hemos hecho nosotros la otra es que importes el ppt le das click e importas tu ppt y toda esa información del ppt sale en prezi puedes importar desde prezi si has hecho algún diseño dentro de prezi supongamos que yo voy a elegir voy a elegir esto de acá que he puesto la semana de acá elijo este archivo ahí ya no están qué raro tampoco no están estos archivos activos tampoco no importa entonces crearé uno nuevo miren crearé uno nuevo me va a pedir que me loguee voy a loguearme va a pedir que coloque mi correo electrónico y ya está automáticamente te das cuenta te sale lo mismo que hemos hecho nosotros lo mismo pero ya te sale en una plataforma un poquito más interactiva es lo mismo es lo mismo elijo mi plataforma miren elijo mi plataforma aquí ya está elijo mi mi diseño ok voy a elegir este diseño miren por favor que me están escribiendo por aquí un toquecito qué significa importar desde prezi significa que tú haces algún trabajo dentro de prezi en prezi también tienen para crear presentaciones tipo powerpoint que ahorita lo vamos a ver simplemente que nos estamos abocando a esta parte de edición de videos que es la parte que para mí es más interesante porque lo otro es como si fuera un PPT es súper fácil ya no se preocupe pasó a Dalila yo voy a elegir este que siempre me gusta y luego luego ojo una vez que ya elijo esto es lo mismo aquí está aquí está la número 2 la número 3 en la número 1 puedo editarlo la 2 la 3 supongamos que ya está luego aquí abajito coloco clic donde dice contenido es lo que ya hemos visto nosotros y empiezo el 1 el 1 hola ahí está el 2 presentación el 3 reseña el 4 más agradecimientos la emoción ya está el 5 gracias por así decir ya está es lo mismo que acabamos de hacer simplemente que estamos haciéndolo dentro del aplicativo listo una vez que terminas ojo vas a darle clic aquí donde dice videoconferencia e inmediatamente inmediatamente miren por favor te sale una pantallita como esta miren por favor esta pantalla ¿lo ven? me confirman por favor si lo ven me confirman si lo ven ¿verdad? si lo veo es aquí donde tú eliges con cuál de las plataformas vas a hacer vas a hacer una vinculación en este caso no puedo hacerlo con con Zoom ¿por qué? porque ya tengo el Zoom abierto pero lo puedo hacer con Google Meet pero necesito ya tener mi Google Meet que esté ya abierto mi Google Meet para que el el aplicativo lo detecte y lo vincule entonces yo voy a abrir un Google Meet de prueba espero que no haya ninguna confusión espero que no haya este ningún problema por favor acá estoy iniciando el Google Meet voy a la cámara tiene que estar prendida ojo ok 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 y listo un toquecito a ver un toquecito un toquecito que quiero ver esto de acá ya está ya ahora miren me va a salir esta pantallita yo le voy a dar clic aquí en Google Meet pero cuando le doy clic aquí elegir Google Meet yo tengo que ya tener mi sesión de Google Meet aquí y qué pasa con esta sesión presta atención presta atención presta atención mi sesión de Google Meet que ya está aquí abierta ojo está aquí abierta le voy a dar aquí clic en los tres puntitos configuración video y aquí en cámara tengo que elegir esta cámara que dice Prezi video cámara virtual clic para qué para que se vincule si no no se van a vincular ojo nuevamente repito nuevamente repito abro una pestaña voy a crear mi reunión de Google Meet que ustedes ya saben ustedes ya son ya les he enseñado eso le coloco aquí en la opción de iniciar reunión al instante se inicia la reunión pero Google Meet te va a decir pero qué cámara qué cámara voy a utilizar mira ahorita no ha detectado ninguna cámara acá está detectado esta cámara pero yo no quiero esta cámara yo lo que quiero es que aquí en esos tres puntitos configuración me detecte la cámara de quién video la cámara de Prezi virtual esa cámara es la que quiero ok esa cámara es la que quiero voy a colocarle aquí fondo no quiero ningún fondo porque quiero que se vea la interacción de Prezi ahí está te das cuenta te das cuenta en el caso de Google Meet siempre hay este detalle del paralelismo que se ve así atrás en el Zoom no sucede eso por si acaso no no sucede esto de que se ve al revés no pero estamos probando estamos probando ya tengo ahí la presentación entonces miren por favor ahora me voy a Prezi y aquí le digo ya muy bien sí ahora voy a elegir Google Meet ahí está inmediatamente esperas y se está conectando se está conectando se está conectando esperas que se conecte tiene que tener un poquito de paciencia ok y hecho ya está automáticamente ya empiezas a hacer la transmisión de Prezi y dominas todo lo que vas todo lo que va a pasar en Google Meet todo lo que va a pasar en Google Meet lo vas a dominar desde Prezi todo porque te dice aquí ya estoy conectado con Google Chrome puedes colocar solamente gracias tú y la presentación siguiente paso siguiente paso yo ya he diseñado todo esto miren ya tienes que haber armado el programa el diseño como si fuera el PPT ya lo tienes que haberlo diseñado listo ¿no? ya está ¿qué tal? está un poquito más interesante ¿no? un poquito pero ¿se entiende verdad? ¿se entiende? es lo mismo pero estamos vinculando muy bien ahora en esta parte quisiera saber alguien que comparta pantalla para reforzar lo que hemos hecho anteriormente por favor vamos realmente realmente no acabaríamos Prezi todo 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 pero estamos dando una como que lo más importante ¿no? profesor disculpe yo ya tengo ya instalado el Prezi ya logré instalarlo en mi computadora pero entro a la opción de crear video ¿y cómo hago para poder pasar digamos a la a la siguiente presentación? porque cuando lo hacía directamente el internet le daba ahí agregar marco y podía seguir escribiendo presentación salud experiencia personal todo lo demás pero quiero intentar hacer eso a través del aplicativo que tengo grabado en la computadora y no puedo avanzar solamente me he quedado en la primera parte allá ok mira por favor o comparte tu pantalla para ayudarte comparte tu pantalla está inhabilitada la función de compartir ahora sí ya la activé ya la activé ok sí ya ya compartí ya ahora estás en la ¿a dónde voy? ahora arriba arriba de la presentación uno no 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 acá a la izquierda en la superior izquierda arriba 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 donde dice más aquí aquí y así vas agregando 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 ya ya profesor gracias ok muy bien bueno quiero mostrarles esta parte también importante que ustedes lo tengan voy a cerrar esto de aquí Prezi no solamente tiene esta opción de de poder hacerlo en video también tiene la opción de crear diseños miren por favor tiene la opción de crear diseños y tiene varios diseños bonitos miren tú puedes elegir cualquiera de estos diseños miren miren todos estos diseños que puedes elegir ok pues eh Prezi present miren miren todos los diseños que tiene Prezi están bonitos interactivos library te da una una gran variedad de opciones miren miren bien interesantes te dan varias opciones ok entonces supongamos que yo quisiera crear una presentación igual como si fuera un powerpoint como si fuera un powerpoint lo puedes crear no miren y te dan las plantillas supongamos que yo quisiera crear algo parecido no sé a a esto un mind man miren puedo usar esta plantilla ok le voy a poner como título continúe miren y yo ya puedo usar esta esta puedo usar esta plantilla hay que esperar un ratito porque hay muchas páginas abiertas ya está miren y ya como si fuera un ppt normal común y corriente puedo empezar a editarlo miren pero es más interactivo ¿no? yo coloco aquí ¿no? miren es mucho más interactivo go back retorcero retorcero es mucho más interactivo ¿no? puedo insertar imágenes texto es como si fuera un ppt ustedes ya saben manejar el ppt es muy sencillo supongamos que he acabado todo voy a colocarle aquí en crear video inmediatamente me va a decir este de aquí continue y miren se crea el video ok ok sí listo se crea la presentación pero yo aquí dentro de la presentación ¿no? y se ve más interactiva tu presentación yo puedo decir yo puedo decir ok vamos aquí uno paso dos paso tres te das cuenta puedes jugar porque tú estás dentro de la presentación ok y así sucesivamente ok ¿qué tal está hasta ahí? esto si desean esto este podemos tocar un poquito de esto la próxima semana para reforzar ¿ya? esto de todas maneras vamos a reforzarlo una porcenta sí ese es el precio es como un video no se supone que tú vas hablando y todo lo demás y se presenta como un video ¿no? o sea ya grabado y ya ahora yo cuando tengo cuando entro al mix porque doy clases por mix cuando yo pongo reproducir video no se escucha el audio entonces siempre he querido trabajar con el play y con todo lo que tenga audio pero no tiene audio y no sé cómo ponerle el audio en el mix entonces no me jala el audio buena pregunta profesora Ana miren cuando nosotros tenemos problemas con cualquier plataforma cualquier plataforma el mix el zoom etc tienes que buscar la opción configuración miren por favor tienes que buscar la opción configuración aquí miren voy a silenciar todo esto y en el en el mix buscas aquí en estos tres puntitos configuración y aquí es donde tú buscas la configuración de audio porque de repente ahí estás teniendo problemas y no se está configurando bien ¿cuál va a ser el altavoz? tienes que hacer solamente para para el video nada más me pasa o sea ellos me pueden escuchar bien pero cuando yo paso el video el audio del video no se escucha para nada ¿en dónde? ¿en el mix? solamente ven las imágenes ajá en el mix recuerden que en el mix recuerden que en el mix solamente te permite compartir audio cuando es una pestaña de google pero si estás compartiendo toda tu pantalla no te da opción de compartir audio como si lo haces zoom cuando tú le das la opción de compartir ventana tampoco te da la opción de compartir no puedo hacer son las reglas del mix no podemos hacer nada pero cuando tú quieres compartir si una pestaña de google ahí sí te sale este botoncito de compartir audio ok por ejemplo un video que yo lo haya puesto dentro de una diapositiva no lo voy a no lo voy a tengo que tenerlo abierto como una pestaña aparte claro o sea en el caso por ejemplo que yo haya cortado ese video ¿cómo lo pondría? como una pestaña no, tampoco no lo voy a reproducir y puedes subirlo a youtube y lo lo presentas como un video de youtube ese video especial que has preparado para los niños ok ok gracias sí profesora María cuénteme ¿cómo va? María Teresa ¿cómo va profesora María Teresa? listo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? dale profesor disculpe mire lo que me sale a ver a ver ¿va a compartir pantalla o lo ha puesto en el grupo? lo he puesto en el grupo a ver voy a verlo ahora la cámara no sé qué tiene la cámara no la acepta no sé ah ya muy bien muy bien muy bien excelente ¿cuál? ¿esto? ¿o cuál? la escriba el video no sé ahí está algo que dice el video ¿cómo podría ayudarme en esto? a ver profesora María Teresa mandó el captura la pantalla de su página sí ahí está le he mandado a ver ¿cuál es? este de aquí mire si usted comparte la pantalla conmigo ahí la está mirando ¿este? ¿este es? ¿este? no lo estoy viendo a ver ¿este de ahí? sí ese de ahí dice no detecta tu cámara no está detectando tu cámara por eso yo estoy casi seguro profesora María que cuando usted salga del zoom va a poder hacer sin ningún problema el video va a estar colgado ¿no? entonces para que pueda yo practicar y poder terminar también hacerlo ¿no? sí 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 listo bueno y yo estoy también para ayudarla cualquier detallito me pregunta por el chat estoy para ayudarla y yo quiero que este chat por favor maestros sea un chat de comunidad activa si alguien tiene algún problema o algo ustedes también ayúdenlo porque en esta vida si ayudas es una vez te devuelven por siete por diez ¿no? saben eso ¿no? así que para mí ha sido un gusto estar esta primera sesión pónganme en el chat por favor que les ha parecido del uno al cinco toda la información que hemos recibido hoy y interesante interesante gracias profesora Marcela de la plata desde México ¿verdad? profesora Marcela ya nos hemos vuelto internacionales entonces yo les cuento que iba a viajar a México hace diez años atrás y en ese tiempo me pedían me pedían la visa y no pude no pude sacar la visa y perdí tenía una una capacitación de ascensores mi empresa me estaba mandando a chambear por ahí yo entiendo profesor sí es que claro hace diez años todavía ocupábamos la visa yo vine cuando bueno mi visa es de trabajo es diferente pero ahora ya no se necesita ya no se necesita ya cuando se da un poco la contingencia que estamos teniendo sería excelente que usted pueda venir en serio además de que aquí en México no se exigen las pruebas no sé si se firma una declaración etcétera pero no se exige las pruebas antígenas ni las de PCR para poder entrar al país sí realmente yo conozco Chile Ecuador Argentina y seguía que este año iba el año pasado de viajar a Estados Unidos y me hubiese gustado me iba a pasar por ahí siempre mi idea era pasarme por México por Panamá por ahí ¿no? hacer este tramos tipo con viajes locos pero bueno ya ya será cuando acabe todo esto bueno un abrazo fraterno para todos les envío la grabación dos horitas y estamos en contacto nos vemos cuídense cariños para todos chao chao gracias licencia Eduardo chao chao hasta luego ok chao chao ah me olvidaba me dan permiso para colocar sus videos como muestra de de que se están realizando cosas interesantes en la página de Facebook me dan permiso o no me dan permiso me avisan pues ya para les pido buenas noches soy la hermana Rosa Linda hermana ¿cómo está? qué gusto si mire este yo este el video le he tratado de grabarlo pero no está como para publicarlo porque era una prueba ah ya ya y más bien me lo ve para corregir en algo ya listo listo ahorita no puedo abrir la cámara no sé por qué solo que ahorita está este demorando en bajar es normal es subir digo es normal no se preocupe yo le voy a preguntar uno por uno y cuando ustedes crean que ya está me avisan y lo subo ya no se preocupe ok listo nos vemos chao chao cuídense gracias profesor buenas noches chao chao